Muchas gracias por la presencia, por difundir las actividades, en este caso del programa Santa Fe Juega. Hoy nos encontramos en el Paseo Parque de la Ciudad de San Carlos Centro, realizando lo que son las actividades para sexto grado de escuela primaria, y en este caso son actividades de atletismo. Son encuentros donde lo que se busca, más allá de la parte de la convivencia, del compromiso con distintas actividades, compromiso con el valorar y disfrutar de los espacios públicos que brinda cada comunidad, es también que ellos vivan una jornada diferente, en este caso a través de actividades que involucran al atletismo, en cuatro pruebas fundamentales, que son una prueba de lanzamiento, que ellos la hacen con pelotitas de tenis o pelotitas de bochitas de hockey, de zambol, una prueba de salto, que es salto en largo, y dos pruebas de carreras, una de carrera llana y la otra también de carrera llana, pero en equipo, lo que se llama carrera de postas o relevos. A esas cuatro pruebas que el programa pone como obligatorias, nosotros ya anexamos dos estaciones, una de juego solidario o cooperativo, donde los chicos con unas canetitas y unas platitas tienen que ir uniéndose uno con otro para llegar a una meta, a un destino final, y la otra estación que por ahí les encanta a todos los chicos, que es un juego recreativo, el delegado, que tiene, bueno, millones de formas de poder jugarse, también están incluidas esas dos estaciones para que en cada estación haya menos cantidad de chicos y de esa manera pueden pasar y participar de más veces de cada una de las estaciones con la actividad específica de cada estación. ¿Se hace un trabajo previo con los chicos en lo que es la hora de educación física? ¿Los profesores colaboran? Exacto, este es un programa, ¿no es cierto?, de Santa Fe Juega, que viene desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Dirección de Educación Física y la Secretaría de Sancurso Deportivo. Como te dije, lo que es modalidades primarias, en este caso sexto grado, para la segunda mitad del año tenemos con séptimo grado lo que es Jambo el Mixto. Totalmente, así como vos preguntaste, hay una coordinación con las escuelas que se inscriben, en este caso una vinculación muy especial con el Centro de Educación Física, en San Carlos Centro, el Centro número 44, a quienes realmente nosotros tenemos que agradecer la excelente predisposición tanto de los directivos David Cola, Jorge Martínez, como de todos los profesores que integran el centro, que son los que hoy se han encargado de estar a cargo de cada estación y bueno, en mi caso, como otros profes que estamos dentro del programa Santa Fe Juega, lo que hacemos más que nada es encargarnos en el diálogo con ellos de explicarles cómo son las pruebas, los elementos que necesitamos, ponernos de acuerdo en la distribución del lugar, en el tiempo, en la organización de las actividades y no deja de ser justamente un trabajo muy coordinado con el Centro de Educación Física, destacar la participación del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, todas las escuelas de San Carlos Centro, la Escuela de San Carlos Sur, la Escuela de Mariano Moreno, la Escuela Fiscal, estuvo presente la Escuela de San Carlos Norte, la Escuela de Zapereira, presente la Escuela de San Jerónimo del Sauce, y dos escuelitas durales, una que está ubicada sobre lo que conocemos como la Curva de la Vigilancia y otra que no me acuerdo ahora del número de la escuela, pero está más o menos como para que se ubique en una zona dural en lo que es cercano al cruce Santa Clara y Pilar. Bueno, todas esas escuelas han participado, la Escuela de San Agustín también pertenece a esta sede y San Agustín, por una cuestión de distancia, participó el martes de esta misma actividad en la localidad de Fram. Hoy en la mañana el programa Santa Fe Juega también estuvo presente en Esperanza, en el campo de la Escuela Normal, con todas las escuelas primarias de Esperanza. Realmente es un programa que aboca a muchos chicos. Este año hubo 190.000 inscritos y nosotros le marcamos mucho a cada distancia que hacemos que la distancia local es la más importante porque es la que participan todos. En la modalidad primaria termina acá, a manera de encuentro. Sabemos que en la de secundaria los distintos deportes y distintas categorías van teniendo distintas clasificaciones hasta llegar a los que son los Juegos Nacionales de Evita y bueno, en eso hay toda una secuencia de distancias que van pasando los equipos que van ganando y bueno, nosotros en ese sentido estamos siempre en la organización de esos eventos. Hoy en este periodo, ¿cuántos niños aproximadamente? Y hoy hay inscritos, si yo no lo acuerdo mal, había aproximadamente 280 alumnos. Y la verdad que la cantidad de participantes de hoy ha sido muy buena, acompañó el tiempo. También debemos agradecer, como te dije al principio, el hecho de que se valoren unos espacios públicos y bueno, en nuestro caso, el Paseo Parque nos brinda todas las comodidades, todas sus instalaciones. Agradecer al gobierno de la Municipalidad de San Carlos Centro que siempre nos están apoyando. Al igual que todas las otras instituciones, tanto el Club Argentino de San Carlos como el Club Central San Carlos porque cuando hacemos los otros eventos de fútbol, volei, handball o la actividad que nos toque, nos cede sus instalaciones.